Hezbollah está ligado a la lucha contra Israel desde sus orígenes. Se crea en 1982 a instancias de Irán y su revolución islámica para luchar contra la invasión del ejército israelí del Líbano. Desde entonces su influencia no ha dejado de crecer. En Líbano se suele decir que Hezbollah es un estado dentro de un estado. Tiene esa dimensión militar que quizás es la más conocida, pero también tiene una dimensión política porque tiene representación en el Parlamento. Y otra social porque ayuda a los sectores más desfavorecidos de la población chií. Sin embargo, fuera es considerado como un grupo terrorista por Estados Unidos y otros países occidentales. Hezbollah forma parte del llamado eje de resistencia islámica en el que se encuentra, entre otros, Hamas. Por eso, en paralelo al conflicto en Gaza, se ha reactivado el que enfrenta a Israel y Hezbollah y se ha ido intensificando hasta hoy. La milicia libanesa cuenta con el apoyo de Irán, pero Israel tiene a Estados Unidos de su lado. Yo creo que Hezbollah se siente muy cómoda con una guerra de carácter asimétrico, con una guerra de agotamiento, lanzando cohetes, acción, reacción, pero se siente muy incómoda con una guerra frontal con Israel, que es hacia lo que vamos porque tiene todas las de perder. El Líbano corre el riesgo de convertirse en una nueva Gaza, pero del mismo modo que destruir la franja no acabará con Hamas, devolver al Líbano a la edad de piedra, tal como ha dicho el ministro de Defensa israelí, no terminará con Hezbollah, una organización que tiene financiación, poder político, apoyo social y más de 40 años de historia.